Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás ni un recuerdo de mí y tendrás más amores contigo. No te juro que no volveré, aunque me hagas pedazos la vida, si una vez con locuras te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mirá, te lo digo llorando de rabia. No volveré, te lo juro por Dios que me mirá, te lo juro por Dios que me mirá, yo, te lo juro por Dios que me mirá, te lo juro por Dios que me mirá. Fuimos, no crees que el viento apartó, fuimos focas que siempre llamamos, Pocas de agua que el sol resecó, arracheras que no terminamos. En el tren de la ausencia me voy, mi aleto no pide en el regreso, lo que quieras de mí te robó, pero no te empiezo a tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me dirá, te lo juro y me da algo de tu rabia, yo no volveré. No volveré, no volveré, hasta ver que mi llanto formado, el arroyo de olvido ha negado, tu sangre yo no me puedo ganar. No volveré, no volveré. Es que ya no me dejó, la semana me ay. Gracias.